¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo esta comparativa de El Funko Normal con su variante Glow Chase de Amphibian Man. Y pues bueno, este personaje es de la película Shape of Water o en español La Forma del Agua y es una película de Guillermo del Toro que en lo personal estuvo un poquito rara pero no es una mala película, más aparte que pues bueno, su director como ya dije es Guillermo del Toro y pues no sé, la verdad es que admiro mucho a este güey porque pienso que es una gran persona y la forma en que le está rompiendo y cómo quiere poner el nombre de su país en alto pues no sé, se me hace de admirar. Entonces ahorita vamos a hacer el cambio de toma así, este se los voy a mostrar normal a ver si se ve alguna diferencia entre uno u otro y posterior a ese los voy a exponer a luz negra a ver qué tal brilla la versión Glow Chase a ver si la versión normal tiene algún detallito que nos sorprenda y que también brille y pues sí, vamos a darle y pues espero les guste. Bueno, ya tenemos estos dos Amphibian Man de frente y bueno, ahorita no les puse su basecita transparente, cada uno viene con una basecita pues exactamente igual que conecta como con su espalda para que parezcan que están así como flotando en este caso por propósito de mostrárselos un poquito mejor no se las puse y nada más los recargué contra la caja ahora si empezamos con la versión normal en los pies se ve un poquito pues sencillo, no tiene como zapatos, tiene ahí como unas uñitas y no sabría si llamarle como dedos a las divisiones así que tienen en todo el cuerpo vemos igual estas líneas azulitas y también como unas tipo capsitas o doraditas o como cobre poquito, o sea, poquito detalle así medio de ese color por la gran parte de su cuerpo vemos así como esas líneas aquí también como estas aletitas que tiene igual por todo, todo su cuerpo se ve como tiene desde aquí del brazo hasta acá la parte de atrás como que conecta con la espalda este aquí como en la columna en sí, bueno, o sea, tan solo viéndolo se ve en lo personal me gusta, se me hace que está bonito lamentablemente aquí como el color este medio amarilloso con el flash no se ve muy bien pero ahí más o menos de ese lado se alcanza a ver pues que tiene como mucho relieve pasando aquí a la parte de la cabeza, creo que es de las partes más llamativas en este funko muchas veces suele ser a veces lo más sencillo pero pues en este tiene así como estas aletitas, igual relieve por toda esta parte de la cabeza y me gusta mucho el detalle de pintura, o sea, como se ve el color azul igual como os decía este colorcito como cobre o algo por ahí ahora, si pasamos a la variante glow chase, realmente está, bueno, al menos en pose está idéntica creo que en el resto del cuerpo también, nada más lo que notaría diferente que imagino es lo que va a brillar es como este tonito de la pintura del azul, al menos en persona, no sé si en cámara se alcanza a apreciar se ve como un tono más claro este, el normal, se ve en un tono más fuerte, el color azul y pues bueno, creo que se debe a que igual la pintura es como diferente es una pintura pues para que brille y de hecho también en las líneas que son del cuerpo también se ven diferentes como en este se ve más oscuro, como un azul más fuerte y en este más claro entonces esa sería como la diferencia obvia entre uno y otro así comparándolos pues a luz normal viéndolos a detalle ahora, pues bueno, viendo eso que son como iguales nada más cambia lo de la pintura no veo caso a mostrarlo más a detalle ya que son exactamente iguales y nada más cambia eso entonces vamos a hacer el cambio de toma voy a pasar a exponerlos a luz negra y pues espero les guste bueno, ya tenemos a los dos funcos aquí expuestos a luz negra y evidentemente el funco de la derecha es la variante glow chase ahora, también traje el de la izquierda porque bueno, creo que sí lo comenté y vamos a ver si tenía como alguna sorpresita detallitos que últimamente me he dado cuenta que incluso funcos normales como que tienen o no sé si son detallitos que le ponen a propósito simplemente es la pintura que usan que casualmente se ve llamativa en exposición a luz negra entonces vamos a ver brevemente lo que sería el funco normal y es lo que les comentaba o sea, se ve como tiene detallitos en color bueno, en exposición a luz negra se ven como color anaranjado bastante padre como entre anaranjado y un poco de rosita y nada más es aquí en la parte de la cabeza lo voy a acercar y enfocamos y ahí se alcanza a apreciar un poquito mejor a lo que me refiero pero bueno, la variante glow chase se ve mucha, con mucha diferencia que brilla bastante padre pues más que nada la cabeza creo que del cuerpo sus rayitas azules también le brillan pero bueno ahora sí que la cabeza es lo más llamativo pero como quiera pues se menciona que tiene estos detallitos como esas líneas las piernas y los brazos pero aquí la cabeza es donde está lo más llamativo miren qué genial se ve está súper padre ahora voy a apagar la luz negra para bueno, espero que se pueda alcanzar a ver cómo brilla en la oscuridad entonces me parece se alcanzó a apreciar bastante bien cómo es que brilla la cabeza ahora voy a tratar de que se vea como un poquito más de lejos a ver si se aprecia pero bueno creo que en esta como toma anterior se alcanzó a ver muy bien que brilla bastante padre literalmente las líneas que se ven cómo brillan en la exposición a luz negra se mantienen brillando en total oscuridad entonces está muy padre y me gusta mucho cuando los funkos hacen eso de que guardan energía entonces me parece si se alcanza a apreciar bien en estos casos siempre recomiendo que suban el brillo de sus pantallas al máximo porque así se puede apreciar un poquito mejor y pues bueno eso sería todo espero les haya gustado la verdad es que son funkos muy muy geniales y bueno los dos están muy padres pero la variante glow chase sin duda está súper súper genial la forma en la que brilla y todo eso está increíble entonces sería todo espero les haya gustado y los veo en la próxima chau 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 Gracias.